Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Que tanto amamos y pues aquí tenemos a Blaster, no es un vehículo cibertroniano como los coleccionistas de ahora lo conocen, esto es una radiograbadora, si tampoco conocen las radiograbadoras ahora y pues ahí lo tenemos en un modo muy simpático. Si mal no recuerdo hay un modelo de juguete de donde fue sacado que realmente tiene un radio integrado, si mal no lo recuerdo, la verdad es que no lo he visto, solo sé que existe, ya me dirán ustedes si es un rumor o de verdad me he perdido de algo muy bueno. Pues aquí está, tiene aquí pues algo que me gustó bastante es que trae pues un mecanismo para apretar aquí los botoncitos. Y los saca, este es el Play, aquí en un Stop, aunque ahí dice, realmente sí, ahí dice, a ver si se alcanza a ver, ahí está el Eject, el primero, los dos botones del medio que son el Off y este de acá es el tercero que es el Play. No sé si se alcanza a ver, bueno, pues ahí está, este botón de acá que es el Eject, efectivamente lo presionamos y podemos sacar este cassette que trae unas rolas de los 80 muy padres que las grabé en otro, en otro aparato porque este no graba. Y pues vamos a ver, 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 vamos a ver vamos a sacar la colita este va a las de se pone que va hacia atrás así pero aquí se saca la cara creo que nada más así y pues se mueven hacia adelante y hacia atrás más o menos, ahí está miren, parece me recuerda al juego este de Paper Mario se voltea ahí que buen juego ese de Nintendo 64 lo malo es que no sé si aquí a ver, vamos a intentar pararlo aquí en el en la madera ahí está, a ver si aquí quiere pararse ahí está, si pudo bueno, tiene estos aditamentos en cromo muy bonitos y se ponen se pone este aquí así ahí está, son como unas alitas con unos blasters ahí está y ya le dan un poquito más de cuerpo ya no está tan delgadito vamos a verlo de cerca ahí lo tienen, un leoncito que esté enojado muy bonito con su colita y toda la cosa este está, está muy está, está padre a ver si se detiene no, no quiere a ver eso ahí está no te caigas no te caigas bueno vamos a transformar este cuate y pues vamos a aprovechar mientras no se cae Steel Joe vamos a ver cuánto tiempo dura parado Steel Joe va lo primero que vamos a hacer es separar aquí lo que es la pues la manija y la de donde se agarra la radiograbadora estos los vamos a bajar así a los lados estas cosas pues se van a ocultar ahí en lo que van a formar las piernas estos los vamos a bajar así estos pues los vamos a dejar así y de aquí abajo pues vamos a sacar los pies los pequeños pies miren parecen rodilleras ¿no? ¿quién va a tener unas bocinas en las rodillas? bueno no son las rodillas son las pantorrillas y voy a tener que quitar Steel Joe de ahí o qué onda vamos a levantar la toma y pues ya podemos ver con eso que levanté la toma ya podemos ver que que blaster está bastante alto es una figura bastante alta de aquí vamos a bajar van a ser los bracitos y de aquí de estas muescas vamos a tratar de sacar y digo tratar porque está muy duro a ver del otro lado ahí va ahí va ah pues es que traes las dos muescas a los dos lados ay que inteligente soy que inteligente soy que bárbaro de los dos lados ahí está vamos a echarlo para atrás porque si no no va a haber nada y por último sacamos la cabeza de atrás y la giramos y ahí tenemos a blaster ya transformado miren nada más que chulada figura si quieren darle un poquito más de aventura pues hasta pueden sacarlo aquí pero ya es demasiado no es mucho vamos a dejarlo así trae un un blaster bastante peculiar de hecho este blaster es muy muy similar si no es que idéntico al que le dieron al blaster de de fall fall of cybertron fall of cybertron war for cybertron fall fall for ese ya lo conocen este pues ahí está muy bonito la verdad es que es una figura bastante grande a ver a quien tenemos bueno pues ya que ya que aproveché los los este las figuras de classics vamos a poner un seeker por aquí ya vieron que está bastante alto inclusive Soundwave es mucho más chaparro que él se me hace muy grande este cuate pero pues bueno es parte de de la onda esta no no tienen que ser y bueno en la G1 nada que ver las escalas no bueno las articulaciones pues ahí están no giran los brazos completamente tiene pues moldeados ahí las bueno no estoy hablando de los moldeados este y ya nada más no las piernas pues las puede levantar hacia los lados pero pues eso es parte de la transformación los pies pues los puedes doblar hacia arriba pero eso es parte de la transformación la cabeza pues la puede girar y ya le estoy cortando la chompa aquí en la toma y pues voy a aprovechar para de una vez darle un acercamiento ahí está miren nomás está está guapo el blaster miren una cara bastante ochentera me gustó el un third party que anda por ahí que es este color rojo metálico no recuerdo quién lo hace les quedó muy bien pues ahí lo tienen amigos y amigas miren puede girar hacia adentro las manos como si fuera algo de articulación pero en realidad es parte de la transformación muy bonita la figura por ahí salió un exclusivo este con varios cassettes en una en una este como se llama una caja muy bonita muy con muchos brillos y es una muy buena opción para conseguirse este cuate junto con las demás figuras los demás cassettes bueno pues ahí tenemos a Steel Joe aquí abajo oigan nos duró el levantado nos duró en pie pues bueno ahí lo tenemos amigos y amigas este fue trooper y este de aquí es o fue blaster de la línea G1 clase gigantón para todos ustedes con mucho cariño nos vemos en el próximo video cuídense chao chau 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 ¡Gracias!